Gracias por la oportunidad de la presentación del libro El Derecho al Agua como política pública en América Latina. Agradezco a los editores por la organización de tan importante publicación para la discusión de políticas públicas en Brasil y en la región. Este libro es fruto de una cooperación entre la Dirección de Estudios Regionales, Urbanos y Ambientales del Instituto de Pesquisa Económica Aplicada y la red Waterlet Global City, que se ha iniciado en 2009. Por medio de este libro se presentan capítulos con discusiones que tratan del tema y de los desafíos para la concretización del derecho al agua como política pública y como parte de la reducción de las iniquidades en la región y en Brasil. Agradezco a todos por la oportunidad y deseo que sea una frutífera discusión en este evento y que se puedan colaborar cada vez más para la concretización del derecho y que se profundice el debate tanto en Brasil como en América Latina. Muchas gracias a todas y a todos. También somos de distintos lugares, entonces quería dejarle el tiempo al profesor José Esteban para que presenten a los que están conectados a las personalidades que nos están acompañando en estos momentos. Un placer para nosotros de estar con ustedes. Muchas gracias por todo el esfuerzo, José, todo el equipo que han hecho para organizar el evento. Que bueno, rápidamente quería decirles, sobre todo para los colegas que están allí que no conozco, sería hermoso estar con ustedes, sería muy lindo. Tenemos una hora que es como una excusa de presentar un libro, pero la excusa es para que ustedes puedan hablar de la situación de Guatemala. Ese es el centro de esta reunión. La primera media hora la vamos a dedicar a eso. Le voy a dar la palabra a la doctora María Luisa Torregrosa de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en México, que va a hablar muy brevemente. Buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias a todos ustedes por la invitación. Me da mucha pena tener que salir corriendo y voy a tratar de seguirlos en Facebook a lo largo del viaje para poder realmente enterarme y estar realmente enterada de lo que está pasando en Guatemala. Estoy aquí realmente porque tuve el placer y el gusto y la invitación por parte del doctor Castro de participar en el libro del derecho al agua para América Latina y la verdad que es un libro que para mí ha sido y es muy importante. Muy importante porque desde todos los puntos creo que refleja refleja y expresa los problemas que vivimos en los diferentes países y territorios de nuestro continente sobre todo todo lo que tiene que ver con la agresión y los y el deterioro que tiene el recurso agua a nivel continental y a nivel global si lo ponemos a otro nivel. El libro para mí ha sido muy importante también porque me permitió ver que mucho de lo que estamos viviendo en México se vive en todos los países. En algunos tenemos ya una ley de agua, tenemos también el derecho constitucional, del derecho humano al agua, pero las condiciones para la población sigue siendo la misma en muchos, en muchas partes del territorio mexicano, sobre todo para los que menos condiciones dignas de vida tienen y no solamente eso, sino al igual que ustedes, por lo que veía en los videos que me mandó el doctor Castro, el deterioro de sus recursos naturales en algunos lugares llega a ser ya de una violencia tal que pone en riesgo la vida de la población, de los niños fundamentalmente. Entonces poder ver comparativamente a lo largo y ancho del territorio que este problema pasa y que pasa en todos lados no es que nos conforme, sino al contrario, nos indigna más y nos convoca más a afianzar esas redes entre todos nosotros y compartir lo que vivimos en cada uno de estos territorios. No quiero extenderme más, creo que están todos los compañeros que podrán compartir lo que han hecho en el libro directamente. Yo solamente escribí la contraportada, pero sí, sí es un libro que realmente vale la pena leer y vale la pena compartir. En mi caso particular con los estudiantes con los que tengo que ver y con los colegas en general y también en los territorios en los que llegamos y trabajamos con la población y las comunidades. Pues muchas gracias, de verdad, muchas gracias, mucho éxito para su encuentro y les agradezco muchísimo el haberme invitado. Muchísimas gracias, María Luisa. Qué suerte que pudiste al menos estar este poquito y ya estarás de otra manera. No, te agradecemos mucho realmente. Al contrario, al contrario. Ustedes mil gracias. Muy bien, muy bien. Yo prácticamente debería introducir, no lo hice porque si no María Luisa se nos iba, pero el libro del que estamos hablando es el libro El Derecho al Agua como Política Pública en América Latina. El Derecho al Agua, rápidamente les comento, es un libro que originalmente publicamos en portugués porque surgió de un evento que hicimos en la ciudad de San Pablo en 2010, poco después de que se aprobara en Naciones Unidas el derecho humano al agua, que fue en julio de 2010. Nuestro evento fue en octubre de 2010. Y bueno, recién ahora, en enero de 2023, publicamos la versión en español del libro, con el apoyo del doctor Alex Caldera, de la Universidad de Guanajuato en México, quien va a hablar a continuación en un momento, y que es también autor de uno de los capítulos del libro. Ese libro está disponible gratuitamente. Josué ahí tiene los vínculos, no sé si ya los circuló. No es la idea hablar mucho de este libro. La idea, como dije antes, es que este libro y este anuncio cree las condiciones para que haya un debate de ustedes allí. Nada más. Es como una provocación y una contribución. Lo estamos haciendo en otros lugares. El primer evento fue en México, el segundo fue en Chile, y ahora les voy a presentar un par de colegas que son coorganizadores de eventos que tendrán lugar en los próximos meses, en Argentina y en Paraguay. Pero le voy a pasar la palabra al doctor Alex Caldera, que es coeditor y también autor de uno de los capítulos del libro. Gracias, Alex. Gracias, Esteban. Bueno, pues la verdad es que es un gusto tener la oportunidad de estar en este momento, aunque sea de esta manera, a la distancia, nosotros y ustedes ahí presentes. La verdad es que hubiera estado genial estar ahí, todos los que estamos aquí, todos y todas, reunidos ahí con ustedes. Pero bueno, yo más que todo quisiera hablar brevemente sobre el espíritu, tanto del libro, pero también de la red Waterland, en términos pues precisamente de lo que ya platicaba Esteban, sobre de dónde surge este libro y un poco el pretexto para hablar precisamente de ese diálogo pues permanente que se tiene y se propicia a través de esta red, que no solo es de académicos, hay que decirlo. Bueno, nosotros muchos lo somos, pero obviamente hay un compromiso primero por parte de hablando, pero sobre todo dialogar y participar, interactuar activamente con las personas que viven precisamente los problemas, las luchas por acceso y hacer realidad el derecho al agua en América Latina en términos generales. Y en ese sentido pues es muy importante el que estemos aquí hoy con ustedes, acompañándoles en su lucha, ¿no? Obviamente la sentimos propia porque pues como bien lo dijo María Elisa, hablar del derecho al agua pues es una cuestión pues obviamente básica, humana, pero no solo eso, sino obviamente en términos de los retos que tenemos en nuestros países por la equidad, por el acceso pues por el acceso pues sobre todo a quien menos tienen y las condiciones principalmente de cómo se tiene acceso a ese derecho o no lo tenemos en muchos casos, ¿no? También se dijo, bueno, también se dijo, bueno, aquí en México hay una ley, pero la verdad que pues una cosa es el papel escrito y otra cosa es la realidad. La lucha es cotidiana, obviamente inclusive a nivel del diseño de política pública posee muchos retos. Y lo que pretende este libro precisamente es aprender unos de otros, tener un diálogo permanente con, insisto, no solo los académicos, sino con los protagonistas, con los movimientos sociales que están pues luchando, poniendo el cuerpo, como decimos también para materializar ese derecho que todas y todos tenemos como seres humanos, ¿no? Pero en América Latina precisamente con un reto muy importante, o sea, va paralelo a las luchas por la democratización de nuestros países. Y entonces, pues bueno, ese es el espíritu, insisto, de la red y de este libro que obviamente es solo un pretexto pues para poder estar aquí con ustedes dialogando y que ustedes también, pues nos sumemos todos y todas a esta interacción pues que es requerida a nivel de la región para pues hacernos fuertes entre todos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que yo quisiera decir y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Alex. Excelente. Y yo para no usar mucho más tiempo, directamente le quiero pasar la palabra a la doctora Elida Villalba Vargas, es original de Paraguay, que nos está hablando desde Suiza hoy, donde hizo su doctorado y tiene su familia, pero también tiene su pie en Paraguay, como la ven ahí tomando mate paraguayo, ¿no? Para animar la cosa. La doctora Elida está aquí por dos razones. Primero porque es autora de un capítulo del libro que tiene mucho que ver con lo que ustedes discuten en Guatemala, porque la tesis de doctorado de ella tiene que ver con la situación en zonas rurales de Paraguay, la situación del acceso al agua en zonas rurales de Paraguay. Entonces está un poco por eso, porque fue parte del libro, de la versión en español del libro, y también porque estamos organizando con ella uno de los próximos eventos que tendrá lugar en Paraguay, como este de aquí. Así que te paso la palabra a Elida, solamente para que te presentes, saludes y nos digas que va a haber un evento en Paraguay. Muchas gracias, profesor Esteban. Encantada de estar y poder formar parte, como ya decía Alex, aunque sea virtualmente de esta reunión, que me parece que debe ser muy enriquecedora. A mí me dio mucho gusto estar y presentar la situación del acceso al agua como derecho humano en el Paraguay y en zonas rurales, porque en realidad la realidad en las zonas más vulnerables se aleja muchísimo de lo que encontramos en las estadísticas y en los informes país. Estoy segura que si igual leo un reporte, informe país de Guatemala, los números que aparecen no me van a reflejar la realidad de los pueblos que viven, alejados sobre todo de la capital. Todas estas situaciones de inequidades es lo que yo un poco trabajé en el tema de mi tesis doctoral y también es lo que quise reflejar en el artículo que ya mencionaba el profesor Esteban. Yo solamente me gustaría dejar aquí un mensaje y es la importancia de las redes y la importancia del trabajo comunitario. A mí me parece fundamental, sobre todo el hecho que yo viva en Europa, esté muy vinculada a otras redes aquí en Suiza, me permite mirar con doble visión. Lo que se está discutiendo en la ONU, por ejemplo, es que se aleja muchísimo de lo que en realidad tendría que ser el acceso al agua equitativo como un derecho humano y tenemos que tener cuidado con eso. Pienso que las comunidades tienen que tener una voz, porque si no tenemos una voz propia, a otros niveles de discusión toman nuestra voz y estamos hablando de un tema muy sensible, que es el acceso al agua como un derecho humano. Hace poquito fue el encuentro mundial en Nueva York sobre el acceso al agua como un derecho humano, donde la presencia de las transnacionales fue muy fuerte. Entonces, eso ya nos da a pensar que tenemos que tener y ejercitar el trabajo en las comunidades, vincularnos con otras comunidades para que defendamos en los territorios el acceso al agua como un derecho humano. Ese era un mensaje que me gustaría dejarles hoy y comentarles que muy pronto, en agosto, vamos a organizar también un encuentro donde están cordialmente invitados, esperamos verlos con la Universidad Nacional de Concepción en Paraguay. Y la idea fundamental también es descentralizar un poco el conocimiento y descentralizar las discusiones. Por eso este evento no se va a hacer en una universidad de Asunción, que en realidad es otra de las cosas que yo descubrí en la tesis es que cuando hablamos del manejo comunitario, la mayoría de las instituciones que apoyan este tipo de organizaciones están todas centralizadas en la asunción, tienen un discurso, tienen una visión que se aleja completamente de las realidades locales. La idea del Encuentro Paraguay va a ser invitar a diferentes actores, tanto de la academia, pero también de las comunidades, para saber en realidad la situación del acceso al agua en zonas rurales y también me interesaría muchísimo en comunidades indígenas. Esto va a ser en agosto, le vamos a pasar pronto las fechas y bueno, esperamos verlos por allá. Bueno, muchísimas gracias y les doy la palabra de vuelta al profesor Esteban. Muchas gracias, Élida, excelente y seguro que esa también será una reunión. Invitamos, repito la invitación de ella, a todos a volver a participar y a contribuir, porque esperamos que puedan contribuir de una forma u otra al debate. Le voy a pasar ahora la palabra a Franco Salvadores, de Argentina, que está en la universidad muy, muy lejos, imagínense geográficamente. Franco está situado en la Universidad Nacional de la Patagonia, en la provincia de Chubut, en Argentina. No lo voy a presentar más a Franco por el tiempo, pero con Franco estamos organizando un evento que tendrá lugar en Argentina. Tampoco tenemos fecha todavía, pero será pronto. Franco trabaja en un lugar donde hay también comunidades, como pasa en otros lugares, incluso allí en Guatemala. Así que le voy a dar la palabra a Franco para que hable un poquito de la experiencia allí y del evento que estamos pensando organizar. Hola, buenos días. Un gusto saludarlos desde la Patagonia. Realmente ver cómo las comunidades se organizan, reflexionan y proyectan en esto que es el derecho al agua es realmente activante. Nosotros aquí en Patagonia trabajamos con comunidades de regantes en el último valle irrigado en dirección austral del país. Y bueno, desearles una muy buena jornada de trabajo y agradecer a Esteban y a todos los colegas esta invitación que replicaremos en Argentina brevemente. Muchas gracias, Franco. Realmente creo que la situación de Patagonia les va a interesar mucho conocerla. Tenemos comunidades indígenas allá que han sido históricamente postergadas. En Chile tuvimos una reunión en 2019 donde se abordó este tema y estuvieron presentes las comunidades indígenas. Quizás en lo que hagamos en Argentina en algún momento, en julio, agosto, no sé cuándo será, podamos incluir este tipo de debate y de articulación también. Gracias, Franco. Ahora le voy a pasar la palabra a Ariel, Ariel Ocantos, que está basado en otro lugar de Argentina y también está colaborando con la coorganización del evento de Argentina que tendrá varios nodos. Va a ser más complejo todavía que este que estamos haciendo en Guatemala. ¿Estás allí, Ariel? Sí, aquí estoy. Bueno, estoy con un problema de conexión, por eso no tengo la cámara disponible. Espero que me estén escuchando bien. Se escucha bien. Cualquier cosa me dicen. Bueno, en primer lugar agradecerles a todos, a todas, por la invitación. Los saludos desde el centro de la República Argentina, la ciudad de Rosario. En estas latitudes tenemos una situación con las cuestiones de los humedales, la conservación de humedales, la pérdida de humedales a partir de la intervención de actividades extractivistas, y conversar, digamos, en torno al derecho al agua, para la defensa de los humedales a nosotras en estas tierras, en estos territorios, nos parece muy importante. Así que celebro que comunidades allí, en América Central, están al norte para nosotros, desde este lugar estén preocupadas, conversando, luchando, por la defensa de este bien común, como es el agua. Así que, bueno, también invitarlos, invitarlas al próximo evento, que será en Argentina, de la presentación del libro del derecho al agua, para, bueno, seguir reflexionando sobre esta problemática, sobre las luchas, en forma colectiva. Así que también me sumo a las felicitaciones, y espero que sea una jornada productiva a la que tengan en este encuentro tan interesante. Así que saludos desde Argentina. Bueno, muchas gracias, Ariel, y así será seguramente. Yo creo que vamos a poder articular muchas ideas. Yo, que tengo suerte de estar articulado con todos ustedes, puedo ver las conexiones entre lo que pasa en lugares tan distantes como Guatemala, la Patagonia Argentina, el norte de México, etc. Es increíble las similaridades de los problemas que confrontamos, y lo que yo decía ayer en la reunión interna que hubo, cómo es notoria la necesidad que tenemos de trabajar juntos, de cooperar, de no aislarnos, y por eso creo que este tipo de reunión tiene un gran valor, para estimular precisamente ese tipo de articulación, que aprendamos todos unos de otros. Creo que esa es la clave que nosotros tenemos. Yo ayer decía que la lucha que hay que dar tiene una parte fundamental en la producción de conocimiento, y que la producción de conocimiento, obviamente, no se limita al que producimos los académicos. Ese es el estilo de nuestra red, eso está reflejado en el libro, y realmente esperamos de ahora en más poder seguir forjando una relación con ustedes también en Guatemala y en otras regiones para producir conocimiento, que sea la base para la acción, para acciones que permitan ganar esa lucha. Que hoy estaba pensando antes de esta reunión, cuando me desperté, realmente estaba pensando en que este debate lleva milenios. Es bueno decirlo, y con esto cierro, las primeras leyes humanas, las primeras leyes forjadas por seres humanos, tuvieron que ver con el agua, con la desigualdad en el acceso al agua. Las primeras leyes de hace cuatro mil y tantos años. Imagínense. Y tenemos todavía hoy, en el siglo XXI, estamos debatiendo que no tenemos el acceso al agua garantizado. Esa es una lucha que lleva miles de años. Y nosotros estamos acá y debemos aprender de todas esas luchas previas que hubo. Que haya llegado el agua, a toda una población, fue resultado de luchas de décadas. En realidad, conceptualmente hablando, es una lucha de milenios. De milenios. Por lo cual, tenemos una gran responsabilidad, que es la de aprender la historia, reproducirla, crear nuevas historias. y sobre todo historias exitosas para la gente. Esa es nuestra responsabilidad. Yo con eso quiero cerrar, porque nuestro libro busca hacer una contribución humilde al debate. No pretende tener respuestas. Como provocación final, fíjese que el título del libro es El derecho al agua en América Latina como política pública. No dice el derecho humano. ¿Por qué? Porque ya en octubre, pocos meses después de que se aprobó el derecho humano al agua en las Naciones Unidas, en julio de 2010, ya estaba claro que la noción de derecho humano al agua, como decía ayer en la reunión interna, envuelve un cierto antropocentrismo. cuando ya las leyes humanas creadas hace miles de años ya hablaban del derecho de los animales, por ejemplo. No era solo el derecho de los seres humanos. Era ya también el concepto de que hay un derecho de la vida, porque el agua es la vida. Tenemos que aprender de esto y reproducirlo. Yo lo dejo por aquí. Con esto creo que cerramos nuestra breve presentación del libro. Bueno, no cerramos porque acá tenemos por última voz le voy a dar a la coeditora del libro de Brasil que acaba de entrar, no vi que era ella, María Pidad de Moraes que representa al Instituto de Economía Aplicada, de Pesquisa Económica Aplicada de Brasil, que es un instituto del gobierno de Brasil. Por suerte, bienvenida, te doy muy rápido para que tú hables como coeditora del libro. nuestra gran coeditora en realidad, Piedade ha sido el alma de este libro. Piedade. Padre, y eres el padre, muy bien. Y el libro es Alex. Bueno, buenos días a todos. Solamente para saludar y decir que estoy muy contenta de estar aquí en vuestra reunión de la comunidad de Guatemala y para nosotros en Brasil es muy importante conocer la realidad local en el terreno de América Latina y el libro fue una oportunidad importante para nosotros y vamos a tener otros libros, otros eventos como este que gustaría estamos a divulgar también en nuestro portal de la internet de la IPA. Bueno, es eso solamente para decir para nosotros conocer la realidad latinoamericana, los problemas que enfrentan otros países es muy importante para que nosotros podamos tener una noción de conjunto de América Latina y también proponer políticas públicas más inclusivas y también tanto y más ambientalmente sostenibles. Muchas gracias. Yo con esto quiero dar por concluido, no quiero tomar más tiempo de esta presentación breve del libro, prefiero que ya empecemos con el debate que van a tener ahí ustedes en Guatemala para escucharlos y aprender de ustedes y compartir. Y desde ya cierro diciendo que esto sea el comienzo de una nueva etapa de la relación con ustedes en Guatemala que ojalá incluya publicaciones, otros productos que nos ayuden mutuamente a seguir creciendo y aprendiendo. Así que le paso la palabra a José. Bueno, agradecidos bastante. ¿Me logran escuchar, profesor? Sí, sí, te escuchamos. Ah, vale. agradecidos y creo que esto que lo reiteramos bastante el de cooperar, el de no aislarnos, el de aprender de otros, ese es el objetivo también de esta reunión. Y me vengo acá porque aquí tenemos a los compañeros y compañeras, tal vez rápidamente si pudiéramos presentarnos con nuestro nombre, nuestra organización, nuestro territorio, así nos escuchan, vamos a pasar el micrófono. Buenos días a todas y a todos, mi nombre es Edwin Deleó, actualmente trabajo en CERPUS y estamos acá con la Asamblea de Pueblos Agua, Vida y Terrión. Buen día a todos y a todas, mi nombre es Ingeniería de Salud como ustedes, hoy le agradezco a su hogar, represento a la Asamblea de Pueblos Agua, Vida y Terrión, que nos agradece. Buenos días a cada uno de ustedes, José Velázquez, miembro de la asociación Agua, cada departamento. Buenos días también, Mario López de Agua, desde Chile, aprovecho para ver también que ese es con la Alianza Escazú-Gatemala y la de la Alianza Escazú-Gatemala Salud a todos que hubo la Alianza de la Patagógica en el Un y bueno, aquí no, parte de la redonda en el Sio y eso es una lucha bastante dramática de mal y de igual manera que no se hace buenos días compañeros bien gracias a que el trabajo con paz y que de acá participando parte de la salud a la salud muy buenos días compañeros compañeros mi nombre es María Hernández y le presenta la conferencia buenos días para todos mi nombre es Enrique Serrín la presento a concierto padre quien quien hace el profesor muy buenos días a todos y a todas mi nombre es Pamela vengo de San Pablo de la represento la red salud en donde tenemos cobertura de de siete más gracias buen día mi nombre es Henry Solano yo soy parte de la asociación de Tailón y trabajamos en cuatro territorios en la costa sur en la parte de Chimantenango solo leigo buenos días a todos y a todas mi nombre es Carlos Díaz y también parte de la asociación Seiva y algo de nuevo sacado de buenos días a todas mi nombre es Carlos Díaz y don hombre es un gusto estar aquí buenos días yo soy Violeta Jorge yo vivo al sentido de plan y vengo a procesos de agroecológicos de Viguela buenos días mi nombre es Clara Luis Pedro estoy hablando de base también somos parte de la asociación popular y nuestro trabajo fuerte es en la región de Chiquillo buenos días mi nombre es Juan Carlos Díaz y de Chiquillo buenos días a todos mi nombre es socialista y representante de la comunidad muy buenos días a todos gracias a mí muy buenos días a todos y a todas mi nombre es Pedro Tamaja Botón presento a la asociación y de la conferencia Maya muy buenos días mi nombre es Lidia de Santa María de Santa María de Santa María de Santa María representando el comité de Santa María pertenecemos al pueblo chiquillo y somos parte de la Corte de Resorio de Milagro buenos días a cada uno mi nombre es Pablo ya soy el actual alcalde indigna del Ciudad de Santa María de Santa María estamos acá apoyando el proyecto de todo eso una buena mañana a cada uno de ustedes los pueblos presentes y los pueblos que están lejos es un gusto saludarles de parte de nuestro querido Santa María visitación soy parte del comité de título gracias buenos días a todos mi nombre es Tenta representando el colectivo comunitario de San Pedro buenos días a todos y a todas soy Nancy González del colectivo comunitario buenos días mi nombre es Teora Carnaño y Carina de Choc integrante del colectivo comunitario de San Pedro de la Laguna Solora gracias y mi nombre es José Chaván también estoy acá por la asamblea y por el colectivo tengo años de conocer entonces nos toca nosotros ahora trabajar en grupo nos vamos a trabajar nosotros en grupo después de escuchar la intervención y el análisis la lectura que nos hizo de la mirada latinoamericana de la institución del agua en latinoamérica ahí es lo que también nosotros nos escuchamos escuchamos la experiencia de la marcha por el agua la ley de la iniciativa 50-70 que es la ley de aguas en la experiencia de organizaciones como en la organización del consejo del grupo maya de CEIBA y hemos escuchado ahí hemos escuchado entonces ahora nos toca a nosotros trabajar en grupo entonces nos despedimos de ustedes muchas gracias por estar con nosotros un abrazo grande a la distancia a todos y ha sido un gusto y un honor para nosotros y los saludamos vamos a copiar que en las invitaciones si se mandó el pdf mandó el pdf a ellos entonces tiene que tener el blog y ahora vamos a socializar el QR por el WhatsApp entonces muchas gracias el diputado el diputado Pilar Teban muy bien bueno muchas gracias a todos ustedes luego conversaremos para hacer alguna síntesis que le pueda quedar a la audiencia en un formato de video editado que editaremos toda esta parte que hicimos ahora de presentación y buscaremos luego cómo hacer una síntesis que se pueda dejar publicada con las principales conclusiones o propuestas y continuaremos por otra parte dialogando sobre cómo seguir cooperando a futuro que para nosotros es muy interesante les dejamos nuestro deseo de que salga muy bien su reunión que puedan sacar conclusiones y tomar decisiones y sobre todo que tengan en situ en esas luchas que todos ustedes están ahí confrontando estamos con ustedes y desde la red Waterlag así les damos nuestro apoyo permanente ustedes son miembros algunos de ustedes de la red así que estamos juntos les enviamos todo nuestro mejor deseo de éxito en lo que van a hacer ahora hasta luego entonces muchos éxitos sigan su nombre su posición así ya queda eso en la grabación entonces Pedro quería hablar me parece bueno me voy a presentar y luego quisiera como saber cuál es la agenda para poder seguir el el hilo de nuestra reunión tal vez Josué podría hacer eso pero creo que una presentación inicial es importante para los que estamos acá mi nombre es Pedro Camajá Botón soy Mayakiché soy el director de una organización que se llama Fundebase pero estamos somos parte de dos redes grandes que es la Asamblea Social y Popular y lo que es la Convergencia Maya Guajipquiex que vienen trabajando en Guatemala sobre los derechos individuales y colectivos de pueblos originarios pues primero agradecerle al profesor José Esteban por facilitar estos espacios de diálogo principalmente en el tema del agua la agenda es muy breve es hacer una radiografía de cómo está la situación del derecho al agua en el país pues ahí José Esteban va a ser provocador con preguntas y con comentarios que nos lleven a un diálogo ameno esto es una una reunión José Esteban nos apoyó bastante en facilitación de contenidos se acuerdan ustedes en la reunión que tuvimos hace unos meses nosotros acá en San Pedro donde logramos reunirnos esta vez pues queríamos darle un breve seguimiento para tener un poco más de elementos ese es el objetivo de la reunión y ahí José Esteban pues nos va a dar comentarios que nos provoca gracias y si iniciamos con una breve presentación cada uno de dónde somos qué hacemos y en qué estructuras estamos muy bien ahí entró también Andrés así que posiblemente ya estamos y bueno siguiendo lo que dice José sí yo les recuerdo quizás es bueno refrescar que estamos utilizando un libro que publicamos que salió ahora en español después de un tiempo como una excusa realmente para estar haciendo debates en toda la región en América Latina sobre el tema del derecho al agua como política pública o mejor dicho desde el punto de vista por ejemplo de ustedes el derecho al agua y qué significa en la práctica qué significa para ustedes en la práctica eso es lo que nos interesa mucho porque el libro tiene experiencias etcétera pero nos está interesando hablar con comunidades con actores locales acabamos de hacer un evento en Argentina vamos a hacer otro en Argentina hicimos uno en Paraguay hace una semana el próximo será en Bolivia están todos invitados y luego ponemos todo en internet en el canal de YouTube entonces estamos recogiendo por ejemplo el de Paraguay fue muy bueno porque también ahí la temática indígena es fuerte es un país con mucha agua y sin embargo también como Guatemala con muchos problemas de acceso de política pública etcétera así que estamos haciendo eso en todas las posibilidades que tenemos para ir recogiendo las experiencias y las formas de ver este problema a partir de las comunidades y de los actores locales queremos escucharlos a ustedes hablando de eso pero bueno básicamente bueno la provocación que ahora yo puedo hacer es lo que dije antes Guatemala no tiene todavía creo una ley de agua ustedes han luchado mucho por eso no recuerdo en qué estado está el reconocimiento del derecho al agua creo que ahí no se logró como en El Salvador y en otros lugares entonces un poco reflexionar sobre el estado de ese tema del reconocimiento para empezar de que existe un derecho al agua y al saneamiento pero más importante que eso que es un poco formal formal legal lo que nos interesa es ver cómo están ustedes y cómo lo ven desde las comunidades y desde los movimientos sociales cuáles son los obstáculos cuáles son las oportunidades cuáles son las luchas cuáles son las expectativas con respecto a esas luchas etcétera ¿no? de algún modo es una conversación libre en la que yo quiero que ustedes se sientan a disposición de hablar de lo que ustedes creen que es relevante es lo que queremos transmitir ¿no? obviamente si hay preguntas yo las puedo responder contar un poco más pero yo creo que es eso aquí los actores son ustedes y eso es lo que queremos proyectar a la audiencia ¿no? lo que ustedes piensan y lo que ustedes sienten y lo que están haciendo las acciones etcétera yo lo dejaría por ahí de mi parte ¿no? y podemos hacerlo como una ronda pero te dejo a ti Josué un poco si quieres la dinámica bueno mientras yo sigo un poco con lo que venía diciendo realmente creo que es un patrón en América Latina pero también en otros continentes ciertamente en África nos consta porque el primer capítulo del libro lo escribió un profesor de Etiopía que es un especialista en derecho del agua y ahí cuenta una historia muy buena muy detallada de cómo se llegó a la aprobación en Naciones Unidas del derecho al agua en el año 2010 fueron décadas de debate y de décadas de oposición de muchos países aquí hubiera un reconocimiento al derecho al agua así que es un tema que él trabaja mucho en África hablo del autor del capítulo 1 del libro que se llama Takele Bulto de Etiopía de la Universidad de Addis Abeba en Etiopía él trabaja como asesor de la Unión Africana de Naciones como saben bien África también tiene graves problemas con las comunidades ancestrales ayer estaba leyendo sobre los casos de Kenia de Tanzania donde se está expulsando a las comunidades ancestrales de sus territorios por ejemplo entonces por turismo por cosas así nada que los va a sorprender a ustedes o sea que es un tema de nivel global y lo que estamos haciendo aquí es bajar a tierra tratar de mostrar las realidades de distintos lugares de América Latina con respecto al derecho al agua en donde estamos como lo ven las comunidades como lo ven los actores locales más allá de lo que dice Naciones Unidas o la Cepal que también viene trabajando muy bien con estos temas pero la realidad en el terreno muchas veces no se conoce y nosotros queremos trabajar en eso que ustedes mismos puedan expresar la situación las estrategias las luchas y las expectativas también es un poco la idea de completar una visión desde Guatemala seguramente hay muchas otras pero creo que aquí hay un muy lindo grupo por lo que veo y podemos obtener tal vez si se presentan cada uno de los que estamos presentes sería muy bueno para conocernos así rompemos un poco el hielo y que abran sus sus cámaras cuando se presenten está bien o si quieres yo me presento pero creo que me conozco pero tú me dices sí 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 démosle bueno si quieres por favor está está bueno yo soy José Esteban Castro hace mucho que trabajo con la comunidad ya varios años yo soy sociólogo soy de Argentina originalmente trabajo estos temas del agua desde hace unos 40 años más o menos comencé a trabajar en México y bueno ahora estoy en este momento bueno estoy en la universidad de Newcastle en el Reino Unido pero estoy en Brasil como profesor visitante en la Universidad Federal de Pernambuco en el nordeste de Brasil yo soy doctor en ciencia política trabajo en temas interdisciplinarios así que hay una bióloga y yo trabajo mucho con gente de las áreas duras como se dice porque yo también como decía Josué antes soy sociólogo tuve que empezar a entender qué es el agua desde otras perspectivas trabajo mucho con hidrólogos con ingenieros con biólogos con limnólogos etcétera así que es muy bueno que haya personas de esas áreas también aquí en fin de mi parte es eso bueno mi nombre es Josué Chabajay colaboro dentro del colectivo conocemos a José Esteban nos ha apoyado bastante en diálogos en contenido para la construcción de la argumentación política nuestra actualmente estamos es muy local el esfuerzo que estamos haciendo sin embargo hemos logrado también llegar a tenemos una pequeña red de defensores que es un poquito más amplia una red departamental y nos movemos alrededor del lago Patitlán no sé quién más buenos días mi nombre es Jacqueline Graciela Rodríguez Amor soy parte del colectivo comunidad soy químico biólogo de la universidad de San Carlos de Guatemala y es un gran gusto poder estar aquí gracias por la invitación compañeros compañeras soy Bernardo Caal aquí del territorio Maya pues debido a la construcción de varias hidroeléctricas sobre el río Caón que es un río sagrado para nuestro pueblo cuando iniciamos a denunciar pues inició la persecución tal como lo estamos viendo ahora pero con así ya ya en grande ya están atacando a casi ya millones de guatemaltecos y guatemaltecas con el único delito en este caso es que el pueblo se expresó libremente ahorita estoy haciendo recordatorio que nosotros en agosto hicimos la consulta de las comunidades pero ya en septiembre al mes me giraron las órdenes de captura en mi cuenta bueno yo yo fui nombrado como 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 le llaman es como un un vocero de de la lucha del pueblo por estar denunciando estas empresas entonces ahí es donde cayó la criminalización estuve cuatro años con dos meses en la prisión pero como repito hoy se está viendo en grande en guatemala sobre la criminalización que hace la la justicia la la mala práctica y utilización del código penal y del código procesal penal aquí en guatemala gracias muchas gracias yo no no intervengo mucho para dejarlos hablar no pero me consta toda esa situación de criminalización y terrible no muy bueno conocerlo y escucharlo con esa franqueza me parece importante no bueno vamos a seguir escuchando mejor pero al final podemos hacer una conversación muy bien yo creo que tomen la palabra directamente José está pidiendo la palabra José Dionisio muy buenos días a todas y a todos muchas gracias por la invitación soy Dionisio Canahui actualmente colaboro para Consejo Internacional de Tratados Indios una organización del medio siglo de experiencia en la promoción y defensa de los derechos de los pueblos indígenas pues bueno creo que solo nos estamos presentando ya habrá tiempo para intercambiar muchas gracias por la invitación muchas gracias por participar excelente me había presentado al inicio pero como vemos nuevos compañeros y compañeras soy Pedro Camajá Maya Mayakiché es un gusto para mí encontrarnos nuevamente en este espacio para poder seguir compartiendo conocimiento y experiencia pero especialmente desde la vivencia de los pueblos originarios relacionado a la situación que estamos viviendo en el país y acá hay un tema y el tema es sobre el derecho del agua ya en su momento creo que como integrante de también de la asamblea social y popular y de la convergencia Maya Mayakiché podemos dar nuestros aportes muchas gracias adelante Andrés que tal como están gusto de saludarles un placer ahí ser parte de este espacio gracias por la invitación ahí al colectivo bueno yo soy Andrés Cano me da mucho gusto conocerle profesor ahí muy interesante digamos pues escuchar ahí en principio lo que ustedes han venido trabajando y bueno yo soy parte del equipo de la asociación Maíz de Vida nosotros pues hemos intentado pues eh sí proponer un espacio digamos de discusión específicamente sobre la problemática del agua eh llevamos dos años haciendo una cumbre plurinacional eh por la libertad para el agua se llama es un espacio a nivel nacional que se hace anualmente y bueno en ese espacio pues tratamos de de resaltar las luchas y las resistencias que existen alrededor del tema del agua sensibilizar las problemáticas que hay y también pues tratar de reconstruir un poco las las dinámicas entre cada positiva verdad que se van perdiendo de a poco eh tratando de construir esos vínculos reconstruir esos vínculos entre personas que viven en los urbanos y en las comunidades eh y tratando de encontrar en el agua un vehículo un conducto que nos permita articularnos para eh pues organizar digamos nuestro descontento y organizar también pues el trabajo que permita encontrar soluciones al tema del agua así que eso mucho gusto bueno mucho gusto Andrés y excelente ¿no? bienvenido y bienvenidos nuevamente con con este espacio ¿verdad? eh creo que los que estamos acá eh de alguna manera defendemos eh y cuidamos del del agua eh bueno durante los últimos eh años eh ya más de treinta y seis años que se ha promulgado la 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 constitución de Guatemala y veinticuatro años después de que se planteara una ruta concreta de la consolidación de la paz no hemos tenido avances en materia del derecho al agua eh vemos como grupos de poder han secuestrado ríos toman agua de los lagos eh para la actividad industrial y agroindustrial ¿no? eh entonces esto eh eh como pueblos indígenas de poder se secuestran ríos toman agua de los lagos para su actividad industrial y agroindustrial el Banco Interamericano de Desarrollo ha afirmado que cincuenta y seis de cada cien guatemaltecos tienen servicio de acceso seguro al agua potable mientras que más de un millón toman forma de eh toman agua de forma no segura y casi cuatro millones de personas no cuentan con un servicio de saneamiento las estadísticas nos confirman que la extensión de la cobertura del servicio de agua potable y saneamiento eh vino en declive desde el 2001 en adelante eh vemos acá que la política pública no encara este reconocimiento y evolución sin embargo la privatización de los servicios de eh están tomando mucho sentido principalmente en las alianzas público-privadas que se arrogan la gestión de estos servicios eh en la constitución en el artículo noventa y siete se encuentra en la sección de salud seguridad y asistencia social bajo el epígrafe medio ambiente y equilibrio ecológico el artículo dice el estado las municipalidades y los habitantes del territorio nacional están obligados a propiciar el desarrollo social económico y tecnológico que prevenga la contaminación del ambiente y mantenga el equilibrio ecológico se dictará todas las normas necesarias para garantizar que la utilización y el aprovechamiento de la flora de la fauna de la tierra y del agua se realicen racionalmente evitando evitando su depredación perdonen si me pasé a lo legal pero estudié leyes claramente vemos tres dimensiones en este parro lo social ambiental y lo económico parto de esta concepción genérica para después ir al tema del agua el medio ambiente y en su extensión el agua es un elemento esencial para la vida por lo que en esto radica su arista social cuando dice preventa la contaminación este sería su dimensión ambiental y lo último se entiende como un bien económico o un insumo para producir bienes y servicios generación de hidroeléctrica abastecimiento humana producción agrícola industrial y minera etcétera en este último es donde ha radicado la fuerza motriz del estado pero también en el artículo 127 de la constitución nos indica que todas las aguas son bienes de dominio público inalienables e imprescindibles su aprovechamiento uso y goce se otorgan en la forma establecida por la ley de acuerdo con el interés social una ley específica regulará esta materia el artículo 128 de la misma constitución nos indica que el aprovechamiento de las aguas de los lagos de los ríos para fines agrícolas agropecuarios turísticos o de cualquier otra naturaleza que contribuya al desarrollo de la economía nacional está al servicio de la comunidad y no de persona particular pero los usuarios están obligados a reforestar las riberas y los causas correspondientes así como a facilitar las vías de acceso todos estos artículos exponen la concepción política sentada en la constitución en esto nos hemos quedado estáticos porque las fuerzas económicas no han permitido tener avances en materia de agua profesor en este sentido me gustaría bueno quise provocarlos para que nosotros desde nuestros ejercicios desde nuestras luchas podamos comentar podamos comentar nuestras experiencias por ejemplo acá está Pedro Camajá que es miembro de la asamblea social y popular y que ellos hicieron la marcha por el agua también se encuentran los compañeros de maíz de vida Andrés Cano ellos también han desarrollado una vasta experiencia en tema de defensa del agua veo también que se encuentra Dionisio Cannaúi ellos trabajan desde los estándares internacionales en materia de agua según Naciones Unidas todo lo que establecen estos mecanismos entonces creo que es importante empezar con estas reflexiones quise provocarlos también está nuestro compañero Bernardo tal que él ha sufrido en carne propia la criminalización por defender el agua así que quedará el espacio abierto para que podamos ir al hogar gracias muchas gracias Nancy pues sí ustedes organizan ahí Salvador nuevamente bueno mañana profesor pienso que nosotros como descendientes de pueblos originarios nos cuesta hablar de mal sin alcanzar el pensar trabajar creer y actuar nuestros procesos porque para ellos el agua es sagrado todos por lo tanto es vida es es derecho de la colectividad no mucho menos de una persona entonces desafortunadamente los amigos o los interesados en la economía principalmente los en la actualidad consideran man el agua como un simple recurso que les genera más dinero sin importar las dificultades que los pueblos de áreas rurales estén padeciendo ya no solamente en las áreas rurales sino también en las grandes ciudades la extracción de agua los pozos mecánicos que se están secando pero ellos ante esta situación se hacen los ciegos los solos y a veces los por lo tanto eso no dice a nosotros que detenernos o callarnos tenemos que seguir en la lucha hemos escuchado a la compañera hablar de leyes sin embargo las leyes de Guatemala si no todas pero en gran parte están sobre papel y no se aplica de manera igual es aplica es más en favor de los oligarcas y de los mercantilistas en la actualidad tomando en cuenta la situación política que estamos viviendo yo no veo conveniente que se presente una ley porque no sabemos exactamente cómo va a terminar esto aunque el pueblo ya se expresó pero digo esto porque la historia la experiencia en Guatemala cuando en el congreso de la república está la mayoría de los derrumpimientos de los criminalistas de los invasores desde la invasor no hay forma de pasar una ley pero si nosotros necesitamos ahora para tratar de el marzo posiblemente pueden considerarnos pero lo van a sacar a su favor aunque nosotros los principales presentemos una ley adecuada al pueblo en general pero ellos no lo van a hacer porque hay una experiencia en Guatemala dijeron que tanto que tan cierto fue que una cosa fue la propuesta otra cosa fue la aprobada por la ley después de salir imprimida en las páginas ya resultó siendo por lo tanto nosotros originarios ya que se están dando pasos positivos viendo nosotros con esa forma de ver a Guatemala diferente podríamos presentar en algún momento cuando realmente tengamos autoridades que confían en el pueblo que que en el pueblo digo esto es si nosotros nos atrevieron no es tan mal como dice la constitución que tiene que haber una ley pero si se aprobara nos puede salir el tiro por la plaza dice entonces nuestra lucha tiene que seguir porque hasta el momento no vemos voluntad en los puestos políticos representantes en el Congreso mucho menos interés por legislar en favor del pueblo por lo tanto si la lucha hace unos años era por otro por ejemplo natural que mete todas las maquinarias en la lucha que estamos nosotros empezando que es la lucha por el agua ¿por qué? porque se prima el interés la dignidad el derecho de las personas sujetos de derechos por lo tanto por lo tanto este es mi aporte esperamos que con este compartimento podamos tener ideas más claras pero sin embargo al terminar pues nuevamente agradezco los aportes grandes que nos ha propuesto estado profesor José Esteban gracias no me lo ha dicho el pueblo precisamente de aquí y ahora pero en nombre del pueblo de San Pedro la segunda gracias muchas gracias este quedó un poquito cortada la conversación pero esperamos poder salvar muchas gracias por su por sus comentarios y espero que que logren sus objetivos de avanzar en esa lucha varios varios espacios el espacio de de las dos cumbres que se han hecho alrededor del agua en libertad por el agua veo a Andrés creo que podría hablarnos un poco de esta perspectiva también veo a la asamblea social popular nos podría hablar de los principios rectores de esa gran caminata que se hizo veo también a Dionisio creo que ahora nos puede dar todos estos marcos la ruta que están planteando y las perspectivas que tenemos ante un nuevo nuevo gobierno muchos de nosotros hemos tenido en distintos momentos conversaciones ya con ellos y principalmente en el tema agua han habido ya esfuerzos entonces si pudiéramos contar un poco los antecedentes para dejar en perspectiva lo que creemos para donde podríamos ir conduciendo estos esfuerzos en el tema del derecho al agua a mí me gusta un poco la concepción que dice José Esteban de decir el derecho no humano al agua no reducirse al humano sino que ir más allá porque también las aves los peces los seres no vivos los seres los no humanos como dirían los teóricos también tienen derecho a esta al elemento agua entonces no sé tal vez Pedro si me estás escuchando si pudieras darnos un pequeño contexto de estas marchas y las perspectivas que hay gracias decía hace un momento soy Dionisio Canahui colaboro para Consejo Internacional de Tratados Indios Citi seguramente el profesor Esteban ha escuchado de esta esta institución su sede oficial está en Tucson Arizona pero nosotros pues llevamos ya el segundo año de contar con una oficina para América Latina y el Caribe desde Guatemala y gracias por el espacio voy a hacer muy brevemente un esbozo de los hallazgos que como Citi encontramos con relación a la discusión de la reciente evento internacional que fue la conferencia de las Naciones Unidas sobre el agua 2023 lo que lo que sucede es que a nivel del mundo a nivel del mundo ya sea en Naciones Unidas o en la OEA las voces de los pueblos indígenas realmente no llegan no está presente entonces resulta que los estados a nivel global están decidiendo grandes políticas que afectan a los pueblos indígenas que afectan a la vida de los pueblos indígenas y nosotros como pueblos indígenas no nos enteramos de estos procesos y entonces los estados en esos espacios globales pues en el caso específico del agua en contubernio con empresas privadas realmente deciden las grandes políticas y la intervención nuestra fue ya muy como seis meses previo a la conferencia mundial del agua fue que al hacer una revisión resulta que nuestro hallazgo fue que no estaba prevista la opinión de los pueblos indígenas sobre el agua desde la cosmovisión de los pueblos indígenas y entonces muy rápidamente nosotros promovimos a nivel de América Latina y en Guatemala un diálogo un diálogo rápido muy corto de tal manera para que se hiciera una síntesis de la percepción de los pueblos indígenas sobre el agua y posicionar por lo menos un discurso desde el pensamiento indígena en el desarrollo de esa conferencia pero ustedes ya saben de que estos eventos son entre prácticamente se dio un evento entre los estados y las empresas eso fue la porque la opinión de los pueblos indígenas quedó prácticamente diluido los estados se hicieron los desenterados a pesar de que nosotros como como City las opiniones que damos es a partir de la declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas como norma mínima de sobrevivencia de los pueblos entonces pero esto de la conferencia mundial es tan solo un evento que se dio en un marco de una década de una década por el agua que es del 2018 a 2028 y que tampoco esta década nosotros como pueblos indígenas no estábamos enterados de esto o sea cuáles son esas metas que es obligación del estado cumplirlas entonces y creo que de esta parte hay mucha tarea aún por informarnos nosotros de estos macro decisiones internacionales que se da a nivel de Naciones Unidas o a nivel de la OEA o a nivel del SICA por ejemplo yo más específico sobre el asunto del agua hay asuntos muy preocupantes que prácticamente quitándole el agua a los pueblos indígenas pues prácticamente nos están matando así de sencillo porque sin agua entonces muchos pueblos indígenas se quedan sin alimento en mi pueblo de niño nosotros pues pescábamos sacábamos de ahí nuestros alimentos básicos dígase caracoles peces ranas algas en este momento esta comida ya no lo han aprobado los niños porque en los ríos se desaparecieron en Guatemala un caso cercano que está como a cinco kilómetros del Palacio Nacional de la Cultura donde viven los hermanos Pocomán que es la contaminación del río Las Vá que son tres ríos la verdad horrible horrible la vida de estos pueblos porque no solo les contaminan les contaminaron les mataron el río sino que además de es un tiradero de basura clandestina entonces las condiciones de vida de estos pueblos están realmente se está complicando la salud de estos pueblos pero pero vean esto ni la municipalidad de Guatemala ni la municipalidad de Chinautla ni el Ministerio de Ambiente nadie le está poniendo asunto a la situación de vida que están sufriendo que están padeciendo los pueblos el pueblo indígena Pocomán aquí de Chinautla y por eso es que recuerdo yo que ahora llevan el primer año en resistencia porque están en resistencia no solo en contra de la contaminación que se está desarrollando en su territorio sino también en contra de la extracción ilegal de minería que se está haciendo en su territorio entonces están llevando aguas hervidas a su territorio y también están extrayendo este piedra arena y otros materiales de manera ilegal porque las empresas que están funcionando ahí ya no tienen ya no cuenta la vigencia legal para que opere en estas áreas entonces lo que nosotros estamos haciendo como City es divulgar estos procesos internacionales y promover que porque esto es un principio del City promover que los propios pueblos indígenas opinen y logren participar en estos espacios una primera limitante que encontramos en su momento para que los propios pueblos indígenas vayan a esta conferencia mundial es el asunto de financiamiento para que sean los propios pueblos indígenas acudan y hablen ante estos foros creo que la participación de los pueblos indígenas en foros internacionales hay que colocarlo como una acción estratégica si no de veras nos quedamos en nuestros territorios pero esta voz lo tenemos que llevar en otras instancias en otros espacios de tal manera para que el mundo se entere de la situación que empresas extranjeras con financiamiento extranjero vienen y tienen impacto por ejemplo en los territorios recientemente el relator especial sobre derechos pueblos indígenas el hermano Francisco Calitzay elaboró un estudio sobre por ejemplo el impacto que tienen las empresas turísticas sobre los pueblos indígenas en el caso particular por ejemplo del lago de Atitlán tiene mucho aporte en este sentido estamos hablando del agua porque mucho del territorio del pueblo de los pueblos mayas que viven a la ribera del río digo del lago de Atitlán lo perdieron y ahora están en manos de empresas turísticas qué impacto tiene esto en los pueblos indígenas en cuanto al acceso de su territorio que cuando hablamos de territorio ahora ya no sólo es la tierra sino que el territorio hablando de espacio aéreo espacio marítimo acuático recientemente ya con esto culmino en el caso de Santiago Atitlán en donde el consejo municipal emitió 12 acuerdos restrictivos a los derechos de los pueblos indígenas y uno de estos acuerdos municipales se refiere al control marítimo cuando leí este acuerdo me trajo a colación una experiencia de unos indígenas chilenos que ellos por miles de años pues han ha sido su ruta pues cruzar el mar pero cuando llegó el ejército y entabló por ejemplo las reglas marítimas desde la desde la óptica militar los indígenas perdieron esa habilidad de cruzar el mar de meses y meses porque esta es una ruta que hacían los pueblos indígenas de Chile que no recuerdo ahora su nombre que salían de un punto y era meses y meses navegaban perdieron esta habilidad y perdieron también el acceso a sus alimentos a otros recursos por ejemplo para vestuario para el intercambio espiritual intercambio comercial entonces cuando leí este acuerdo que emitió la municipal de Santiago de Tiplán me recordó esta historia triste de estos pueblos indígenas chilenos porque es lo mismo los pueblos indígenas que viven en el entorno del agua de Tiplán han desarrollado su ciencia acuática entonces de todo lo que podemos hablar alrededor del agua realmente es vida es cosmovisión es ciencia es filosofía y nosotros como Citi lo que hacemos es promover que los pueblos indígenas hablen a estos instancias internacionales y conozcan también de los nuevos estudios que hay sobre estándares internacionales sobre derechos pueblos indígenas y pues qué bonito espacio y felicito a los organizadores y dejo aquí mi participación pero yo quisiera retomar porque había empezado a participar y a dar algunos elementos claro claro al agua retomar y seguir que una preocupación es la es la extensión decía de los monocultivos pero que tiene un efecto que ha desplazado a comunidades campesinas y de la agricultura por eso vemos que cada vez hay menos granos básicos es porque se está reduciendo el espacio para la siembra de cultivos de cultivos nuestros pero no sólo ahí también los los empleos que se genera son pocos y los que trabajan en estas fincas pues tienen problemas de salud la ganancia entonces se concentra en pocas manos y no sólo eso sino que hemos visto también que estas siembras o sea los monocultivos requieren de un paquete amplio de aplicaciones de pesticidas de herbicidas de abonos en grandes proporciones verdad y lo que hacen que destruyen la madre tierra hemos hemos visto como lugares donde se sembró palma aceitera se vuelve un suelo muerto no entonces estas preocupaciones ambientales que se confirmaron en el 2015 verdad tal vez aquí recuerdan algunos hermanos cuando hubo una mortandad de peces en el río pasión debido a los agroquímicos vertidos en una finca de palma aceitera y específicamente en la municipalidad de sayac chepeten eso es para mencionar un caso pero es un caso de muchos que pasa en el país dado a la extensión de morocultivos en Guatemala entonces en el 2016 verdad la asamblea social y popular que es una 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 plataforma de organizaciones indígenas campesinas convoca una marcha por el agua la madre tierra el territorio y la vida la esperanza fue dar seguimiento al movimiento contra la corrupción como sabemos todos que surgió entre la clase media capitalina sin embargo se identificó en mil dos mil dieciséis una posibilidad de poder denunciar y que la marcha podría ser un eje unificador también de luchas de lo que pasa en los territorios y entonces se inicia bueno los objetivos que nos planteamos es la es exigir la recuperación de nacimientos de ríos de lagos lagunas de costas marinas que han sido contaminadas robadas desviadas por estas empresas como digo que son de la caña de azúcar la palma de aceite uleras bananeras mineras hidroeléctricas petroleras verdad pero también que nos lleve a fortalecer una articulación una lucha en coordinación en la defensa del agua la tierra y alimentos y territorio el otro planteamiento otro objetivo que nos planteamos fue aportar a la toma de conciencia del pueblo de Guatemala sobre las políticas y actividades económicas verdad que impactan negativamente a la madre tierra al agua y la vida de todos los seres vivos y sobre la necesidad de cambiarlas de raíz no quedó atrás esa denuncia y rechazar la criminalización y la persecución en contra del liderazgo campesino indígena social y popular que lucha por la defensa de la madre tierra y ahí está hay muchos casos ahí está el hermano Bernardo verdad que fue perseguido encarcelado por su lucha que hace el territorio quechí pero hoy en día hay tres hermanos que que por defender el río en la costa sur fueron sentenciados con seis años de prisión y son hermanos que pertenecen a la asamblea social y popular de las organizaciones de la costa y por eso es de que como resultado de de esta de esta lucha por el agua por la madre tierra y el territorio es que se hizo la marcha que nos llevó a una reflexión a un diálogo amplio a nivel nacional y que convocó a diferentes sectores del del país llámese como comunidades indígenas organizaciones sociales universidades que le dieron seguimiento a este proceso después de la marcha verdad y eso a lo que llevó fue a establecer trece principios irrenunciables que debe de llevar y que debe de contener una posible ley de aguas construida y con aporte de hermanos y hermanas de diferentes puntos del territorio estos principios están están en diferentes documentos pero para mencionar algunas ejemplo el acceso al agua es un derecho humano de todos los seres vivos por lo tanto nadie la puede violar que es un bien común y una necesidad vital para los seres vivos el derecho al agua y el saneamiento es otro elemento que se propone el agua y su relación con con la vida nuestra con los seres vivos entre otros pero esto es una construcción lo que habría que resaltar de diferentes diálogos que se hizo en diferentes asambleas departamentales donde la universidad de San Carlos de Guatemala participó como resultado eso se hizo una propuesta de ley verdad que lamentablemente fue a parar en manos de algunas bancadas de partidos de derecha la cual quisieron utilizar para poder pasarla ya con algunos cambios creemos que es importante para esta los próximos años con este con la esperanza que tenemos que pueda retomar esa ley y que pueda analizarla con diferentes sectores en el país yo lo dejaría hasta aquí como un resumen dado al tiempo y a los hermanos que están presentes pero que es un tema nacional es un tema que nos preocupa a todos los guatemaltecos y guatemaltecas especialmente pueblos indígenas sí muchas gracias profesor muchísimas gracias pedro excelente les recuerdo de paso que me dejen a través de Josué sus nombres sus instituciones sus cargos para ponerlo bien y aquí tenemos a Jacqueline que está pidiendo la voz Jacqueline muy buenos días profesor este otro de las de los temas de los que sería bueno platicar es que el estado no garantiza que haya una calidad de agua para para las personas y este teniendo en cuenta que ese es un derecho de las personas entonces de todos los pobladores es un derecho poder tener agua de calidad y eso es algo que el estado pues no no garantiza en el lago de Atitlán se ha visto mucha contaminación yo trabajé mi tesis para el estudio de microplásticos en el lago de Atitlán y pues según los resultados que arrojaron estas investigaciones hay una gran cantidad de microplásticos se arroja aproximadamente 35 microplásticos por cada litro de agua en las plantas de tratamiento de aguas residuales entonces la cantidad de microplástico que llega al lago es demasiado porque no no solamente se arroja un litro de agua por día se arrojan miles de litros de este de esta agua al lago de Atitlán entonces este esta ha sido una de las problemáticas más grandes del lago por ello este desde el 2009 han habido mujeres que se han encargado de no solo mujeres sino hombres también de limpiar las playas quitar la basura esto viene desde el 2009 debido a la gran cantidad de basura que se ha sacado en su mayoría plásticos que luego después de por por el sol por 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 las olas que van llegando a por las olas que van llegando a pues a las playas este estos plásticos se van fragmentando y este se van convirtiendo en microplásticos que luego llegan hasta llegan a ser ingeridos por los animales que luego son ingeridos por los animales por nosotros perdón y este y así es como llegan a la cadena alimentaria que luego este afecta nuestra salud entonces como parte de esa lucha las mujeres muchas mujeres y hombres han estado haciendo limpiezas mensuales a las orillas del lago de Atitlán para quitar la quitar toda esta basura que que se ha recolectado en el 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 2 de octubre del 2022 este un grupo de personas de San Pedro y de otras de otras comunidades fueron llevaron toda esta basura hacia la cámara de industria para como en un pequeño acto devolver todo ese todo ese plástico que se produce y que no está regulado este este se llevó hacia la cámara de industria para que puedan ver un poco de lo mucho que que se deposita en los en las orillas de nuestro lago entonces esta ha sido una lucha de parte de la comunidad de parte de las personas que se han dedicado a recolectar toda esta basura y no no solamente el lago de Atitlán existen cuerpos de agua excesivamente contaminados por microplásticos y también este como parte de la lucha que se ha realizado en la cuenca del lago en San Pedro a la laguna este se ha realizado esta lucha para la recuperación de playas debido a que no se no hay una no hay una gran cantidad de playa tanto para recreación que para eso pues también nos funciona pero la arena viene funcionando como un filtro que cuando vienen estas aguas de lluvia este vienen arrastrando todos los contaminantes y cuando llegan al lago este la arena se encarga de filtrar toda esta agua para que llegue este un poquito menos eh contaminada pero al no haber una suficiente cantidad de playa pues no existe esa eh adecuada filtración y llegan eh pues aguas crudas así al lago entonces este esta es otra de las luchas que se está realizando eh por parte de la comunidad eh para poder liberar una mayor cantidad de playa para poder dejar y que se pueda utilizar eh tanto para la recreación como para que sirva como un filtro evitando que llegue agua muy contaminada al lago eso eso sería muchísimas gracias excelente creo que ese es un tema fundamental muy bueno luego si hay algunas porque hay sé que hay mucho trabajo de ustedes en el lago vamos a conectar con este video algunos de los trabajos de ustedes están mostrados en algunos eh videos y fotografías que me han llegado muchas gracias tengo la palabra tengo la palabra profesor si por favor de manera rápida quiero volver a mencionar lo que nos compartió el hermano Dionisio Canahue sobre la organización y realización de la conferencia mundial que no tuvo en consideración la participación de los pueblos indígenas y además se han tomado decisiones macros sobre el agua como quien dice estas decisiones se toman porque los indígenas los pueblos originarios no necesitan de agua una gran mentira un gran insulto y una gran violencia y luego eso también nos llama a la reflexión que cada vez que tomamos la palabra hablando sobre la defensa del territorio y sobre el agua tenemos que mejorar nuestro lenguaje o sea ser más incluyentes ¿por qué digo esto? porque muchos cuando mencionamos el agua es un derecho humano también es derecho de los animales de los vegetales y de otras especies mayormente las especies acuáticas que también de eso vivimos por lo tanto es de considerar esta gran importancia de compartir a través de este medio entonces termino con esto también refiriendo a lo que dijo Jacqueline es de que nuestros gobernantes en la actualidad se hacen de la vista gorda y no muestra ningún interés para contrarrestar la alta contaminación de los ríos y de los lagos esto es un gran riesgo para los pueblos originarios ojalá ellos para que sean coherentes con su pensar y su discursar pudieran ellos emitir leyes con participación de los pueblos indígenas para contrarrestar la fabricación y el uso de los productos altamente contaminantes que en la actualidad como que en día significa vida pero en el futuro significa muerte para los pueblos no solamente indígenas también todos los que vivimos en este mundo si las aguas se van a contaminar en su cada vez estamos más cerca de la muerte pero antes de morir todas las enfermedades que causan esas grandes contaminaciones significa gasto para los que tienen que comprar medicina sacrificio también ante cualquier enfermedad preocupación de parte de los familiares costo para terminar con únicamente y gracias muchísimas gracias excelente excelente le voy a pasar la palabra a Andrés que ya levantó la mano bueno me escuchan perdón excelente bueno yo la verdad no quisiera extenderme mucho pero sí quisiera compartir un poco de la experiencia que hemos tenido también con la asociación bueno nosotros somos una plataforma realmente que busca pues visibilizar la problemática del agua con un objetivo bien específico que es recuperar la condición de ser vivo del agua verdad que es una cuestión que es inherente digamos a las distintas perspectivas de los pueblos esta condición del agua como ser vivo que ha tenido una relación milenaria digamos con el ser humano verdad y dentro de la cual existen vínculos muy fuertes verdad de tipo espiritual de tipo social político incluso económico también verdad como mencionaban ahí la importancia que tiene el agua para los medios de vida la importancia que tiene para la recreación para el ocio para la reproducción de la vida para la agricultura y bueno desde la asociación pues hemos tratado de incentivar el diálogo la discusión sobre la problemática del agua partiendo de esta particularidad verdad que es recuperar su valor como ser vivo y bueno desde esa intención pues hemos tenido dos experiencias de encuentros importantes bueno en realidad han sido tres pero dos han sido las que nos planteamos denominar como cumbres plurinacionales decidimos hacerlo con este enfoque porque bueno se habla mucho de plurinacionalidad en América Latina y pero pocas veces lo ejercemos como enfoque verdad y bueno fue interesante fue muy interesante desde que iniciamos este proceso de tratar de aproximarnos a la plurinacionalidad el lograr ir convocando y articulando con distintas autoridades ancestrales y comunidades organizadas con este enfoque de nación verdad porque bueno hemos ido de alguna manera perdiendo esa lógica verdad y pues en gran parte también por cómo digamos las divisiones políticos territoriales se han convertido más en divisiones que atienden más o responden a las lógicas o las dinámicas de poder verdad y precisamente a lo opuesto que nosotros queremos que es pues que se que se aborde el agua o se aborde digamos la geografía desde una lógica más de cuenca o de micro cuenca donde el agua está en el centro como ser vivo que como decían verdad el agua es la sangre de la tierra y en función de eso se organiza la vida alrededor de ella verdad así que bueno por ahí ha ido digamos un poco el trabajo que hemos hecho nosotros en estas cumbres pues hemos tenido la oportunidad de si Bernardo con todo hemos tenido la oportunidad precisamente de darle visibilidad a las a las problemáticas que existen en los diferentes territorios verdad como ya mencionaba por ahí don Pedro las problemáticas pues son múltiples verdad algunas responden meramente a temas de contaminación verdad otras responden a dinámicas industriales cuestiones vinculadas con temas de monocultivos principalmente un país agroexportador como es Guatemala verdad hay muchas comunidades que están padeciendo problemáticas muy fuertes por todo el tema de la expansión del monocultivo de palma africana el tema de la caña de azúcar que aquí ha sido fuerte desde siempre verdad y bueno que hay un sinfín de desvíos de causas de ríos de se arrojan digamos todos los desperdicios o los desechos los desagües digamos de estas mega industrias a los caudales de agua contaminando las fuentes que las personas utilizan para poder subsistir verdad lo mismo sucede con el tema de la minería verdad todo esto esta la aproximación digamos del modelo extractivismo a lo comunitario de las consecuencias que tienen pues con el agua y afectan fuertemente pues las dinámicas de lo comunitario verdad entonces bueno hemos hemos logrado generar este espacio para reunirnos para conversar para compartir experiencias digamos inicialmente de una manera más de denuncia digamos o casi como un espacio catártico diría yo y luego avanzando un poco más hacia compartir experiencias específicamente en la defensa del agua qué es lo que se ha hecho cómo se ha organizado la resistencia desde los pueblos y comunidades y también haciendo algo muy importante que es tratando de vincularlo con los vecinos de las zonas urbanas en la ciudad capital y en otras ciudades importantes del país en lo urbano pues el agua cada vez es una preocupación más grande verdad en las zonas digamos más acabaladas o por así decirlo principales zonas del país digamos donde radican las personas que tienen una mejor condición económica pues el agua no es un problema verdad pero en todas las periferias en los barrios en los asentamientos hay privaciones de agua muy grandes verdad y no es que las personas no estén conectadas a las redes municipales de distribución de agua sino que nada más hay una distribución selectiva en la medida que la escasez crece verdad y crece obviamente por las dinámicas de deforestación que se dan en la ciudad por la expansión del urbanismo verdad y también porque bueno no al no existir una ley de aguas verdad se han dado prácticas donde el crecimiento vertical de la ciudad ha llevado a que cada edificio que existe en el país pues tenga su propio pozo privado verdad entonces hay una suerte de dinámica de pajías o de no sé cómo decir como no sé cómo se dice en Argentina pero sé que en Chile se dice pajita digamos pero es como sí o sea ver quién tiene el pozo más profundo digamos o quién tiene la posibilidad de hacer el pozo más profundo para garantizar que haya agua y las personas que no tienen la posibilidad de acceder a una lógica de abastecimiento privado pues quedan a merced de lo público que realmente hace un trabajo muy malo y sobre todo un trabajo de distribución desde una lógica de ciudadanos de primera segunda tercera cuarta quinta categoría entonces bueno tratando mucho de conectar esas dos luchas creemos que el agua tiene ese potencial verdad de articular de conectar muchas veces la gente en la ciudad piensa que el agua viene de la de la tubería verdad del tubo abre el tubo y dice bueno se hizo el agua verdad y creemos que es necesario justamente conectarlo con las luchas de lo comunitario porque ahí hay una riqueza bien grande en entender también todas las ventajas que tiene la defensa y el cuidado del territorio que pues en este país las poblaciones indígenas son las que han venido desarrollando desde siempre y lejos de reconocerse de verdad incluso existen perspectivas de conservacionismo que más bien buscan excluirles como si los pueblos fueran enemigos digamos de la conservación de la madre tierra cuando en realidad es todo lo contrario verdad entonces bueno tratar de poner esas perspectivas en común desde una lógica de pues sí de ir unificando estrategias compartiendo la riqueza también espiritual compartiendo también las distintas estrategias legales y sociales que se han desarrollado tratando de vincular digamos las problemáticas que existen en territorios que son similares ya sea minería monocultivo distintas formas de contaminación cuidado de lagos o de cuerpos de agua que como sucede en el caso de pues sí de Sololá del agua Ticlán por ahí ha ido digamos un poco la experiencia de lo que nosotros hemos venido haciendo esta última cumbre tuvimos la dicha también de contar con la presencia de compañeras del lago Titicaca ellas también compartieron desde la red de mujeres en defensa del lago Titicaca compartieron su experiencia estuvieron allá compartiendo esas experiencias y pues fue bastante enriquecedor este último encuentro pues se hizo ahí con el apoyo fuerte del colectivo a orillas del lago de Atitlán ahí nos reunieron más de 450 personas que estuvimos discutiendo sobre el agua durante tres días bueno más o menos tres días y ya dos fueron tres días pero el primer día solo fue realmente la noche un espacio más místico espiritual y después llegamos al tema de conversaciones y bueno fue un ejercicio bastante interesante el de este año como se logró pues ir ahondando en las distintas problemáticas se logró también ir consolidando un espacio una mesa o un espacio una comisión específica de delegados territoriales que estamos tratando de levantar y de ir dándole forma también ahí con el apoyo de varias de las personas que están participando en este espacio y bueno por ahí va un poco la experiencia que hemos tenido nosotros tratando digamos como decía de ir compartiendo las distintas perspectivas que hay hoy por hoy estamos planificando con estas mismas compañeras de la red de mujeres del lado Titicaca un encuentro trinacional o plurinacional digamos de tres países que es Perú Bolivia y Guatemala estamos pensando durante el mes de octubre hacer un encuentro virtual para seguir un poco con esta lógica de ir compartiendo experiencias y bueno nosotros como organización no necesariamente nuestro objetivo es protagonizar los espacios sino más bien generar las instancias para que quienes están digamos al frente de las luchas en los territorios pues puedan compartir digamos sus experiencias y poner en común sus propósitos ir dándole fuerza a una red que pueda tener cada vez más más capacidad de ir incidiendo ¿verdad? y bueno en ese sentido creo que hay experiencias muy interesantes que se han compartido desde acuerdos municipales sobre el tema del agua experiencias también de intento de impulsar iniciativas de ley ¿verdad? pero todavía no hemos logrado llegar a un punto donde verdaderamente existan las condiciones políticas para proponer algo que sea de beneficio para las comunidades y los pueblos ¿verdad? creo que ese momento quizás todavía está lejos de suceder sobre todo pensando en esta legislatura actual y la que viene también ¿verdad? y hay mucho temor digamos alrededor de que una ley de aguas pudiera significar al final un retroceso digamos o un empeoramiento de las condiciones actuales que hay ¿verdad? entonces por ahí va un poco la experiencia igual tanto de la primera como de la segunda cumbre existen grabaciones podemos compartir ahí si les interesara también conocer un poco más digamos de lo que se ha discutido como ha sido hay algunos videos también con participaciones de compañeros y compañeras de distintos territorios entonces también ahí a la orden para compartir todo eso y que pueda ser parte de lo que ustedes están levantando como información eso eso por ahí lo dejaría muchas gracias bueno muchísimas gracias Andrés excelente realmente ese pantallazo que nos das y obviamente sí cualquier material que ya tengan disponible podemos por lo menos difundirlo vincularlo a través del video que va a quedar de aquí ya podemos poner links y hacerlo conectar para que la gente pueda dar seguimiento al que le interese el tema yo creo que hay mucho interés en América Latina y en otros lugares y yo creo que es un interés genuino que puede ayudar a fortalecer esos procesos muchas gracias bueno hay dos manos levantadas una es de la comisión y otra es de Bernardo y hable Bernardo adelante Bernardo bueno sí sí gracias que estaba probando aquí me cuesta un poco la tecnología bueno ¿me escuchan? se escucha bien miren en los desvíos de los ríos la toma de los nacimientos de agua pues es un constante aquí en el territorio yo creo que la mayor mayor parte de Guatemala pues estos empresarios o estas empresas no pagan ni un solo centavo por la utilización del agua como lo han hecho con todos los recursos naturales y lo peor pues es de que esto empobrece más a las comunidades porque este año cabalmente eso pues estamos teniendo ya los los efectos del cambio de los cambios climáticos no llovió aquí las comunidades o el pueblo maya tiene tiene ciertas fechas de que es un son unas fechas que vienen manejando desde hace años qué día realmente empiezan con la siembra del maíz y qué día tienen que terminar y como que eso cuesta un poco este dar a entender de que los tiempos están cambiando como dicen los abuelos y abuelas más con estos cambios climáticos entonces por parte de los monocultivos de las empresas hidroeléctricas que afectan a los ríos a los nacimientos de agua pues de alguna forma va de haber alguna explicación científica pero nuestra forma de entender de alguna forma afecta que haya agua que se seque que haya sequía o que haya mucha lluvia entonces sin embargo como esto es política ¿no? porque quien da las concesiones o quien da permiso porque tomen los ríos por 50 años son 50 años que van a tener ahí en el poder los ríos y nacimientos de agua entonces lo que han hecho últimamente aquí en el territorio y esto lo hicieron en estas elecciones cada cuatro años compran muchos tinacos y como las familias ya no tienen agua eso lo ofrecen como solución de que cada quien tenga su tinaco son unos campos así grandes para que vayan juntando agua entonces las familias a la par de que se sienten muy muy felices al recibir su tinaco pero las razones es porque han desviado los ríos y pero de ganancia para esta gente que regala tinacos para los políticos es de que vayan también a votar por estos partidos o por estos candidatos por ejemplo yo les voy a mostrar aquí miren estos camiones que que pasaron que pasaron en las distintas carreteras con estos tinacos que vinieron a regalar a las comunidades no sé si ahí miran camionadas de esos tinacos va ahí vemos más tinacos estos van en las diferentes carreteras y rutas de las comunidades miren estos tinacos van para las comunidades ahí es donde deben de juntar agua después de que después de que este después de que se roban nuestros ríos y nacimientos de agua con esto resultan cada cuatro años y lo hacen los políticos que ya están en el poder ¿verdad? pues nosotros seguimos impulsando seguimos agarrándonos de un párrafo como yo como lo he dicho han de existir miles de leyes en el país y a nivel internacional pero lo único con que nos podemos agarrar en estos momentos es del convenio 169 de la OIT que se debe de consultar a las comunidades antes de imponer cualquiera de las empresas que nos viene a afectar pero sin embargo también por utilizar este párrafo de la ley que ni siquiera es un artículo completo sino que es derechos de ser consultados informados de manera previa solo eso pero es el convenio 169 de la OIT sin embargo por utilizar este artículo o este párrafo de la ley me fabricaron los delitos eso fue lo que lo que hicimos en las comunidades por eso es de que me fabricaron los delitos todas las cámaras empresariales me empezaron a satanizar por promover la consulta según el convenio 169 pero eso es lo que seguimos este impulsando en las comunidades o que tenemos si quiere ese derecho pero qué pasaría si nos si nos anulan el convenio 169 de la OIT que lo han querido hacer en el congreso de la república han hablado de modificar de reformar o de reglamentar las consultas o dejar de no sé si se llama renunciar o denunciar el convenio 169 de la OIT entonces ahí si estaríamos perdidos nosotros porque es la única ley que nosotros invocamos en este caso muchas gracias muchísimas muchísimas gracias realmente puedo hacerme una imagen de esa situación y sin duda tiene razón que el convenio ese ha sido de gran ayuda pero obviamente los países pueden tener este tipo de actitud y como soberanos pueden llegar a no aplicar esos artículos esos acuerdos internacionales es un tema para seguir trabajando muchísimas gracias no sé quién más elani te estaba pidiendo la palabra hola buenas hola buenas pues gracias por crear el espacio es muy importante estos intercambios yo solo puedo hablar sobre mis experiencias locales aquí en Santiago Atitlán siendo parte de una comisión de transparencia y en un digamos que siempre desde tiempo inmemorial han vivido con el agua y han digamos bajado para llevarlo para sus casas y para y también han existido en las orillas lo que digamos ahorita está en un nivel de crisis porque digamos ya no hay muchas personas no tienen la necesidad de bajar a las orillas porque tienen agua entubada que crea como una ha creado una desconexión en parte de la población sin embargo digamos cada en nuestro pueblo cada cantón está organizado así naturalmente desde siempre lo que llaman encargados de orilla o ahorita están comités de playa o lo que sea pero digamos todos esos sistemas están en un nivel de digamos un choque con el mundo occidental que siempre se organizaban en base a la comunidad y ahorita se ven en la necesidad de comités oficiales o no ahorita están en mi pueblo están en un proceso de ir para atrás otra vez a los encargados de orilla así basado en el derecho constitucionario es un reto porque digamos el acceso a las orillas va disminuyendo mucho porque los terrenos que están en las orillas son codiciadas por extranjeros o capitalinos que no respetan las normas ancestrales de que las orillas son libres y abiertas para todos ese concepto de propiedad privada propiedad comunal es una digamos es un parte de como un fuente de conflicto ahorita cuando digamos los terrenos son todos comunales en el pueblo solo hay un título que tiene la autoridad indígena en nombre del común del pueblo y es un terreno hay como 39 títulos oficiales que tienen ellos la municipalidad casi no tiene nada porque ellos no son los dueños del terreno sin embargo estamos en un momento en que digamos el costumbre dice una cosa y las leyes de propiedad privada dicen otra y realmente lo que queda para proteger las orillas o lo que siempre invocan es la ley de oficina de control de reservas territoriales del estado pero digamos eso no eso dice que todos los mares y ríos y lagos pertenecen al gobierno y depende de dónde está si es 200 metros o 500 metros y eso es una ley que no contempla de nada la tenencia de tierra comunal de los pueblos indígenas que en muchos lugares han ido titulándolo desde momentos después de la conquista con la corona española y después de la independencia hay como todo un rastro de muchas comunidades mayormente los que están alrededor de la o casi todos que tienen sus títulos súper fuertes sin embargo tenemos esta organización OCRE que es de reservas territoriales del estado que actúan aquí y que van comiendo trocitos de lo que es las tierras en las orillas que no es muy legal digamos al lado de eso una de las preocupaciones más grandes aquí en nuestro pueblo es de los encargados de orilla son las que van en el último coteo había más que 200 en la bahía nuestro pueblo hay tal vez uno en san pedro la laguna y uno o dos en otros pueblos pero mayormente están aquí y se supone que hay una reserva digamos natural que existe aquí en el lago que haría que metiendo un pescado exótico que esta tilapia no podrían hacer pero digamos de todos las entidades de estado ninguno tiene licencias para estos cultivos de tilapia los pescadores artesanales cada uno tiene que sacar su licencia pero estos gran cultivos de tilapia que es básicamente dinero más que nada dinero barato obviamente porque están externizando sus costos encima del lago toda la contaminación y todo y es algo similar de lo que las industrias están haciendo cuando uno va a limpiar en el lago lo que te encuentras es con todos los empaques industriales de las industrias que están haciendo lo mismo en vez de pagar más o hacer empaques que no sean contaminantes lo externalizan encima del lago y sí tradicionalmente las comunidades han estado limpiando los lagos el lago digamos esa paradigma ha necesitado cambiar van a seguir limpiando en los diferentes pueblos pero ese necesita ir más allá porque es como si las industrias no les importa cada semana hay más y sí dicen que es culpa de los pueblos indígenas que hay esa contaminación aunque digamos en mi pueblo entró toda la comida que no era de chatara que comían cuando éramos niños ya no pudo competir con las bolsas de tortrix y los coca colas y todo eso que porque estaba tan barato que básicamente destruyeron gran parte del entorno alimenticio si digamos ese esos reglamentos de que estaban puestos en Santiago Atitlán el pueblo habló y los derrogó ese del sobre los el acuerdo sobre el ejército fue fue como una declaración municipal reconociendo una cosa que en todo el lago el gobierno ha puesto a la capitanía general que viene desde el base naval del pacífico como encargado aquí aunque como en nuestro pueblo teóricamente los militares no pueden ir ahí porque digamos el mismo pueblo tuvo que después de diez años de violencia y desapariciones y todo eso hubo un momento así importante en la historia de nuestro pueblo en que ellos rechazaron al ejército y el ejército nunca pudo entrar otra vez eso es como a medias porque si el naval viene y va y viene y va en el tema de los reglamentos los encargados de orillas no estaban totalmente felices porque en uno de los reglamentos hubo algunos artículos que protegían las orillas de construcciones que si es una una conversación que necesita tener porque tampoco podemos vivir sin reglas muchos de los problemas de los ataques a los bienes comunales vienen porque no hay reglas claras de si pueden construir ahí o no pero si esos reglamentos fueron un claro ejemplo de un proceso que hicieron y no consultaron a nadie y lo que se perdió fue no solamente como 150 mil para publicar para pagar para elaborarlos pero si todo el proceso y el tiempo y algunas reglas que hubieran hecho la convivencia un poquito más fácil si la cosa es digamos es complicado aquí porque no los muchos de los pueblos al sur los tres pueblos al sur del lago realmente no tienen fuentes de agua el agua viene del lago los fuentes de agua en la titán que están encima del volcán ya han sido llevados para las fincas que están prácticamente todo el mojón sur es finca que si es una si lo dejo ahí gracias por el tiempo muy bien muchísimas gracias y y vamos a tomar en cuenta esas cuestiones bueno vamos a publicar y luego haremos un resumen creo que hay una mano no sé si quedó de antes o Bernardo si quedó de antes ah bueno quedó de antes bueno profesor yo quería aportar también en todo lo que han dicho los compañeros y compañeras por ejemplo en el tema lo que incluso lo conecto bastante con lo que nos comenta Shelani y es que en el no tenemos nosotros una ley de aguas eso lo sabemos muy bien y el nudo el nudo principalmente ha sido es que quién va a decidir sobre el derecho de uso y quién lo va a otorgar ese ha sido el nudo más potente que que hemos tenido y lo que tenemos de la ley de aguas o en la forma interpretativa y ahorita le cuento de un caso que nosotros tenemos en estos momentos hablando de estos nudos y de estos vacíos y donde se agarra la interpretación sobre este derecho de uso del agua viene de los códigos del código civil y ojo nuestro código civil acabamos de hacer un ejercicio histórico pertenecen a un bloque de los años mil donde nosotros donde los liberales tenían esto y donde nosotros los pueblos indígenas éramos ciudadanos de tercera categoría donde la propiedad privada estaba estrechamente vinculado a la ciudadanía a cierta cantidad de tierras y habíamos que teníamos que hablar español etcétera 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 que pasa en toda la América Latina entonces este código civil de los años 30 es como la génesis que soporta el código civil del año 1963 y que actualmente sobre este régimen jurídico es donde se aprovechan para interpretar el uso y el derecho al agua me traigo y cuento la experiencia nosotros acabamos de terminar un acuerdo y aquí están los compañeros del colectivo un anteproyecto de acuerdo municipal para liberar las playas de la orilla queremos liberar estas zonas de amortiguamiento que son bancos de arena que nos sirven para la escorrentía natural queremos liberar las playas y estos famosos 10 a 20 metros todavía hay un debate ahí pero ya el anteproyecto ya está listo los principales nudos que encontramos y los principales auxilios que encontramos nos referían al código civil y tiene que ver por la ausencia de una ley de aguas ojo porque si ocupas el agua es estrechamente vinculado a la propiedad privada y ojo la propiedad privada acá en este país es súper sagrada para eso está el código civil para regular la propiedad privada y el código penal para está el código civil para decía un gran constitucionalista el código civil lo creamos para defender la propiedad privada y el código penal para aquello que atente contra esta propiedad privada entonces el agua está estrechamente vinculada a esto y las iniciativas que hay en el congreso vinculadas a la ley de aguas adolecen unas más que otras dependiendo de la inclinación y dependiendo del sector de donde vino o es bastante inclinado a legitimar esta propiedad privada o bastante inclinado a convertirlo en un bien común por ahí está el debate y aquí uso un poco lo que dice Dionisio a qué horas lo llevamos al otro espectro de entender cómo entienden los pueblos el agua y la propiedad y Ashelani nos hacía un recorrido histórico al final de quién es esta propiedad hay títulos coloniales que elegí pero acá hay varias aristas entonces si nos damos cuenta acá el problema es súper canijo con nosotros así es hay varios nudos las iniciativas que están tampoco solventan esos nudos que hay entonces por ahí están las apretaciones por ahí estamos falta discutir falta debatir falta dialogar con nosotros ya hay premisas por lo menos ya hay experiencias acumuladas ya lo que nos dice Andrés esto salió de las dos grandes cumbres del agua estos tenemos los principios rectores de la marcha hay una propuesta de ley por parte del grupo del colectivo agua vida y territorio de la asamblea agua vida y territorio hay estos esfuerzos pero falta algo que pusieron ahí falta el encontrarnos lo dejo por ahí y gracias por la provocación bueno muchísimas gracias Joaquín y también muchísimas gracias a todos los participantes realmente no sé si quedó alguien por hablar que aún desea hablar si no de mi parte agradezco mucho el tiempo y la dedicación y compartir conocimientos y la información ¿no es cierto? es muy importante también poder compartir otras cuestiones profesor perdón claro es que no no tengo muy buena señal pero después de haber escuchado la intervención de todos los compañeros ¿verdad? y al inicio de esta conversación usted hacía la pregunta de ¿cómo vemos a a este nuevo gobierno? ¿qué nos reta a ante este cambio que o sea que podemos esperar de que cambios podemos esperar desde el gobierno? pues como bien ustedes saben ¿verdad? nuestro esfuerzo es bastante local pero escuchando la experiencia que han contado los compañeros y que nosotros también de alguna u otra manera hemos participado con ellos en las actividades que han convocado a mí yo dejaría algo sobre la mesa en esta reunión que para mí ha sido bastante oportuna es ante este cambio de gobierno deberíamos de trabajar una agenda mínima del agua y que pudieran estas plataformas grandes como la asamblea social y popular como maíz de vida como el city poder convocarnos ¿verdad? y y poder articular todo esto que hemos venido hablando creo que yo no no dudaría de que el profesor nos pueda aportar en contenidos políticos y que pueda apoyar en socializar la experiencia por ahí lo dejo profesor gracias muchísimas gracias Nancy claro sí yo iba a decir ahora justamente que obviamente bueno ya lo hemos estado haciendo por un tiempo siempre estoy dispuesto en la medida que pueda hacerles un aporte a conversar a hacer presentaciones y también obviamente a difundir ese era el objetivo de este evento completar bien una difusión de la visión de ustedes y de los problemas de ustedes en torno a este tema del derecho al agua creo que es un tema que va a seguir con nosotros por mucho tiempo porque ya podemos anticipar que de hecho lo está anticipando la Cepal y Naciones Unidas más generalmente que los objetivos de desarrollo sustentable de 2030 probablemente no se van a poder cumplir al paso que vamos ya dice un informe reciente no vamos a llegar yo lo había dicho sin tener datos pero ahora puedo citar a Naciones Unidas que ya lo está diciendo ni siquiera tenemos información sobre cómo está la situación en cada país en cada región en América Latina así que ese es un tema para seguir que seguramente vamos a seguir de mi parte pueden contar conmigo como siempre en el pasado es un placer para mí realmente siempre aprendo con ustedes también y será un placer también hacerlo en el futuro de mi parte así será así que bueno les envío un saludo muy afectuoso y en breve estaremos con el video producido y seguiremos en contacto con los otros temas que teníamos Andrés está pidiendo la palabra profesor Andrés está sí Andrés está a dónde podemos enviar materiales bueno mientras lo pone aprovecho que tengo el micrófono abierto me gustaría agradecer aplaudir este esfuerzo me parece un espacio bastante valioso y también pues encontrar ahí la propuesta que Nancy hace ahí quizás sería bueno convocarnos no sé a qué momento en qué instancia pero sí sería bueno darle seguimiento a esto que ella propone ¿verdad? estamos en un momento crucial si hay espacio para poder darle una agenda mínima como ella propone creo que será valiosísimo muy bien excelente ese es un tema me interesa mucho seguir en contacto para saber las iniciativas y sobre todo cómo les va en esta nueva etapa que desde afuera pareciera como que podría haber una oportunidad con ese nuevo gobierno pero ustedes saben mejor que nosotros y será bueno seguir adelante con con los procesos y en la medida que podamos apoyar nosotros siempre estaremos dispuestos realmente es importante ahí yo ya puse el email así que y también a través de Josué me pueden contactar bueno muchísimas gracias entonces y y seguimos hasta luego Josué y todos nos vemos Andrés creo que hay que conversar y ahí Dionisio está muy con las ganas de también ver si se puede hacer algo también Dionisio trabaja con el ala el tema agua ahí está yo lo veo ahí conectado todavía creo que podríamos ver y veía estaba Pedro está Bernardo veía Bernardo todavía por acá de la asamblea para ver si se puede confluir creo que hay un bonito momento político hay un buen momento político donde creo que se puede hacer algo en lo mínimo porque la ley lo dudo mucho por la correlación de fuerzas que tenemos en el Congreso sin embargo creo que podemos iniciar a conversar por ejemplo el tema del viceministerio del agua qué vamos a hacer con ello ahí ya está creado el viceministerio del agua qué va a hacer en su momento denunció cosas como ministro y por eso lo echaron creo que ahí hay retos creo que se pueden hacer cosas desde ese ministerio y poder incluso tal vez llevar propuestas desde sociedad civil desde estas organizaciones desde estas plataformas para que llegue a alguien con conciencia de pueblo con conciencia sonará muy triado eso pero con con conciencia de clase creo que ya hay que aspirar a eso no podemos dejar ahorita hay una buena oportunidad de sentar una buena agenda en tema de la gestión hídrica en el país creo que antes de que se nos cuelen los que de los que ya hablábamos Andrés creo que hay esos esos peligros entonces creo que ustedes dos Andrés y Dionisio creo que pueden convocarnos a un ya ustedes ya tienen ya tenemos ya tienen las redes amplias creo que hay un buen momento y creo que fue una buena provocación la que se hizo hoy de mi parte creo que es agradezco el espacio y creo que nadie nadie lo está haciendo y entonces pensemos como como el abordaje desde la visión de los pueblos indígenas como haría como se abordaría en el nuevo periodo que viene verdad que arrancaría en enero y ya tendríamos por lo menos una no sé una lista de de demandas de retos frente al nuevo gobierno además establecer cuáles son las posiciones de los pueblos indígenas respecto a a posibles nuevas iniciativas esto hay que correr entonces porque en política los momentos cambian entonces creo que este espacio está creo que Josué vos el que tenés este espacio de 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 contactos y sería bueno dejar una nueva fecha solo para discutir esta parte de qué vamos a qué vamos a decir qué vamos a demandar frente al al próximo gobierno porque seguramente el empresariado ya tiene ahí su mano para el próximo gobierno eso no hay que dudarlo entonces nada más dejo la inquietud porque no solo somos nosotros pues nosotros podemos hablar sugerir compartir pero creo que hay toda una red a nivel nacional de autoridades que han hecho una postura muy muy crítica muy certera muy desde la óptica a los pueblos respecto al asunto del agua entonces deberíamos de provocar una próxima reunión para establecer quizá una nota conceptual una metodología mínima y provocar un diálogo amplio respecto a este tema nada más lo dejo como de nuestra parte nos parece interesante y urgente esta parte muy bien excelente de mi parte les deseo todo lo mejor y por supuesto estamos a disposición también José Dionisio muy amable Andrés Andrés estaba pidiendo la palabra creo no no estaba pidiendo la palabra solo quería decir nada más que decir me parece bien o sea yo creo que podríamos aprovechar pues para las personas que quizás estén por fuera para que tengamos esta discusión hace que en la última reunión que tuvimos de la comisión pues ahí nos hubo representación de los que en su momento estaban participando como posibles miembros del gobierno y ahora que ya están electos pues sería bueno retomar ahí para construir en conjunto pero quizás podemos conversarlo más en detalle ahí Josué tal vez subamos a algunas otras personas para hacer un plan y definir una fecha me parece me parece muy bien creo que hay despertó esto en nosotros creo que estábamos muy bien estamos en un buen momento tenemos estos meses para tal vez construir mínimos acuerdos y poder hacer planteamientos ante el nuevo gobierno y la ventaja es que estamos en territorios las redes con las que se trabajan están en todos los territorios en todo el territorio nacional me parece pongamos fecha porque a veces la mucha consulta en estos espacios no nos ponemos siempre tenemos tareas pero tomemos el 27 siempre nos vas recordando Josué ok sería la tarea construir una ruta de cómo llamar a la construcción colectiva verdad con mucho gusto totalmente de acuerdo estamos buen provecho lo que iba a ser un diálogo pequeño mira se amplió que bueno que sirva para eso esa es la idea que sirva para eso bueno yo les deseo todo lo mejor y aquí quedo a disposición seguimos en contacto y seguimos construyendo cosas un gran abrazo para todos y todas gracias feliz tarde saludos saludos Andrés saludos Dionisio gracias adiós Lidia hasta luego Estelita hasta luego gracias por el espacio igual